Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Ciudadanos y Ciudadanas Me acuerda encontrar En mi Teyíes que en mi San Miguel Alópan En mi gobierno Ciudadanos y Ciudadanas Me acuerda encontrar Reina de Estados Unidos Hoy en este día Nanazana Racana Para presentarla Este Evento de este radio Difusora La que presentar En la comunidad Y en la ciudad de San Miguel Y en la ciudad de San Miguel Alópan Renombre Y en la radio Alópan La voz zapoteca De nuestro pueblo Por eso Ciudadanas y ciudadanos De nuestra comunidad Ciudadanos y ciudadanas De nuestra comunidad Pero que viven en los Estados Unidos Hoy en este día Estamos probando Inaugurando Este radio La radio difusora Que va a fungir Verdad En nuestra comunidad En el nombre El nombre del radio De las difusoras Se llama Radio Alópan La voz zapoteca De nuestro pueblo Gracias El apoyo De acá En el cabildo municipal Que nos están apoyando Verdad Para hacer todo esto Porque esto No es fácil De realizarlo Sino que se tiene que A través De las gestiones Que se hacen A través Verdad De los recursos También Que se necesita Para hacerlo Por eso Desde acá Les mando Un cordial saludo A todos ustedes Queridos hermanos Y hermanas Los que nos escuchan En diferentes partes De Estados Unidos Tanto en nuestra Patria mexicana Y así también Tanto en nuestra Comunidad A nombre De nuestra Comunidad De nuestro Municipio De San Miguel Alópan Les damos las gracias Aquí al licenciado Merlín Porque él es La que nos está Apoyando también Para hacer todo esto Porque sin él Nosotros No podemos Hacer nada No podemos Instalar un radio Simplemente ¿Por qué? Porque no conocemos No tenemos Verdad Este trabajo En nuestras manos Por eso Acá le agradezco Acá Al licenciado Merlín Gracias Licenciado Que nos vienes Apoyando Hoy En este día Verdad Al instalar Este radio A mí me da Mucho orgullo Mucha alegría Que hoy Comienza Este radio A funcionar ¿Para qué? Para Difundir Todos los trabajos Que se hacen En esta comunidad Así Así también Para que Todos los productos De nuestra gente Las cosechas Que Que trabaja nuestra gente En esta comunidad Puedan anunciarlo En este radio Y así vamos Conformando La unión De la comunidad De nuestro Municipio De San Miguel Del rato Por eso A nombre Del cabildo Municipal Les doy las gracias A usted Licenciado Merlín Por este apoyo Por este Por estos Aparatos Que nosotros No lo conocemos Que son tan pequeños Y mira cómo Llegan En otros países Como lo acaba De mencionar ¿Verdad? En otras naciones Que Ustedes Que están En este Medio de comunicación Les damos Las gracias Gracias Porque sin usted Pues no podemos Hacer nada En esas cosas Pues por eso A nombre de mi cabildo Les brindamos Un fuerte aplauso Ojalá La verdad Todo esto Se marche Mejor Y todos los asuntos Y trabajos Del municipio Se vaya difundiendo Para que la gente Sepa de los trabajos Que se hacen Y cómo se hacen Los trabajos Y tanto los trabajos De la comunidad Tanto los recursos Como se administran Los recursos En este ejercicio Dos mil veintitrés Por eso Pues cabiendo Le brindamos Un fuerte aplauso Sí, señor presidente Pues me dejó Sin palabras No, en realidad No, pero lo esperaba yo Es este Y yo le agradezco Individuamente A sus palabras Y obviamente A nombre de este Cabildo Trabajador Es una labor Que la realizamos Con mucho gusto Es una Rápidamente Le cuento A todos ustedes Que nos ven Y que nos escuchan Porque nos están Escuchando también A través de Radio Superación Una emisora digital Que su servidor Fundó en el año 2004 Y ahí estamos Y ahí continuamos Ya Diecinueve años En que Editorial Corporativo El mes de Comunicación Y la Superación Está funcionando Pues bueno Surgió No tiene mucho tiempo Que será Hace como Un poquito más De un mes Estaba yo reunido Con mi equipo De trabajo Que representa Y que Que son las casualidades Parte de mi equipo De trabajo Es precisamente Oriundo De aquí De San Miguel Aguapa Y estaba yo reunido Precisamente Con Don Santos Armando Cruz Pérez Estaba yo reunido Con Juan Cruz Pérez Estaba yo reunido Con Rosaura Cruz Con Yadira Cruz Y estábamos Platicando precisamente Algunos asuntos De editorial Y de radiosuperación Y entonces sale la idea Y dice Bueno Pues no funcionaría Una emisora Ahí en mi pueblo Y cuando tuve La oportunidad De venir aquí A Aguapa Y tuve Pues el honor De que me recibiera El cabillo Esterné esa idea ¿No? Y les pareció ¿Y cómo son las cosas ¿No señor presidente? Se da De manera Pues prácticamente Rápida Ahora sí que como decimos En México Y esto porque lo saben Ahí en Argentina Y en Honduras Porque cambian mucho Las palabras Sobre todo también En Colombia Aquí en México Decimos que cuando Cuando las cosas Se hacen en caliente Así En caliente Quiere decir En México Que pues cuando Se hacen rápido Pues o sea No está pensando Dos veces No Cuando se hacen Las cosas en caliente Pues aquí están Nos pusimos a trabajar Y como dice Señor presidente Pues también Todo es Todo es inversión Porque los equipos No llegan solitos Y gratis ¿Verdad? Así es de que Se hizo movimientos Y hoy precisamente Hoy está En esta fecha Este Ustedes Al terminar De ver Esta Este espacio Esta cápsula de videos Van a escuchar El podcast Que queda De la primera Transmisión inaugural De las transmisiones De prueba De radio Alua La voz apoteca De mi pueblo En la cual Ya se va a estar Transmitiendo Y dentro de pocos días Ustedes ya van a tener El acceso A copiar El link En la cual puedan Descargar En sus dispositivos Móviles La aplicación En las cuales Pueden estar Escuchando Radio Aroapa Aparte También va a estar En las disposiciones Actuales De las aplicaciones Que hoy son Una tendencia Fuerte Como son Spotify Amazon Music Google Music Icon Music My Hero Radio En la cual Ahí van a estar Escuchando ustedes Los podcasts Y precisamente Quien no pudo Escuchar la transmisión En vivo Hoy Pues si De repente Se la encuentra Mañana O dentro De un mes Allí va a estar Esa es la ventaja De la tecnología Y de los podcasts Allí va a estar Y ustedes van a escuchar La primera transmisión En la etapa De prueba De Radio De Radio Aroapa Falta otro poquito Van a ustedes A ver la página web Van a ustedes A ver la aplicación Van a ustedes A ver los podcasts Van a ustedes A ver De que a través De ese equipo Que se llama Celular Se pueden hacer Hoy muchas cosas Desde que Muchísimas gracias Señor presidente Mi agradecimiento A todo el cabildo Y a través De Radio Aroapa Aroapa San Miguel Aroapa Va a estar presente Como su servidor Lo dice Gracias a la tecnología En todo El mundo Porque Cierro con esto Las transmisiones En vivo Ya les iremos Dando el horario Pero a partir De El día De mañana Que es lunes 28 Si no me equivoco Si no estoy mal Del calendario A partir del día De mañana Ustedes Sobre todo Para quienes Tienen diferencia De horario En los Estados Unidos Y en Europa Van a estar escuchando Radio Aroapa Toda la noche En vivo Ya les estaremos Dando el horario Pero a partir De las 11 de la noche A las 7 de la mañana Ustedes van a poder Estar escuchando Radio Aroapa Para quienes Nos visitan Y nos escuchen En los Estados Unidos Y en Europa Así de que Esto es la noticia Y muchísimas gracias Nuevamente Porque yo vuelvo a decir Ahora es que Me agarró Me agarró Fue la diosa Del señor presidente Muchísimas gracias 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 Hasta la próxima Sistema AIR Sistema AIR Alianza Internacional de Radio Periodismo libre Sin fronteras AIR es mundial Sistema AIR es mundial Sistema AIR es mundial